Somos Organización Sendero, la primera cadena de parques cementerios de Chile, con más de 20 años de experiencia acompañando a la familia en el inevitable proceso de partida de sus seres queridos. Estamos presentes en las principales ciudades del país, proporcionando acompañamiento, asesoría profesional, veraz y cálida, respuestas oportunas y productos y servicios que se adaptan a sus necesidades. Organización Sendero, estamos junto a usted cuando más nos necesita. Contáctenos las 24 horas llamando al 600-736-3376 o visite nuestro sitio web www.sendero.cl